Mirá que estrenas, está ahí. Que solo es Inglaterra, pero te robó las meninas. Malvineras, Argentina. Papá, mi hermanito se cayó. Bueno, y levantalo. No, pero se cayó del tercer piso. ¿Qué? ¿Qué le dice un techo a otro? No sé. Techo de menos. ¿Por qué los chinos tienen los ojos cerrados? ¿Acaso me estás insultando? Amarillo, 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 platano. Guatemala. Guatebuena. Estados Unidos. Estados separados. Noruega. Siruega. Nicaragua. Nicarfuego. Marruecos. Parruecos. Feliz día, Alemania. ¿Cómo que feliz día? Feliz día del tonto. Ah, entonces feliz día. Voy a probar Grimmenshake. ¿Ya grabaste? Sí. Ahora vamos a obtener muchos suscriptores. ¿Qué me hacen esto? Malvinas, ¿me das reinunido? Qué tranquilo está. No creo que vaya a pasar algo mal. ¿Qué? ¿Una hora? ¿Dónde estoy? Hola, amigo. ¿Qué? ¡Ah! Perú. Perú vegano. Perú horizontal. Perú horizontal navideño. Perú premium. Bueno, estudiantes, ¿cuál es el presidente de Canadá? Obviamente, Trudeau. 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 Sin duda, Justin Bieber. Le voy a echar salsa. 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 No, no. Ya tiene salsa. ¿Qué? Mirá, una estrella fugaz. Pedí un deseo. Deseo casarme. Ah, no, perdón. Creo que era un avión. Ya terminé el taco. Pero le falta un buen chile. Paraguay, ¿dónde está el chile? Allá. Gracias. Pero México, ¿qué haces? Buenas noches, campeón. Te saluda Cristiano Ronaldo. Y antes que te vayas a dormir, pues, quiero decirte que estoy orgulloso de ti, de todo lo que estás logrando y mañana ser un gran día para seguir luchando por tus sueños. Recuerda, siempre ser el mejor. ¡Siuuuu! ¡Siuuuu! ¡Wow, qué arte! Otra vez, el mismo gato. Ayuda, este gato no me para de perseguir. México, ¿qué debería agregarle a la paella? ¡Ya no hay! Uruguay, Uruguay. ¿Qué pasa? Si Pinocho dijera, ahora me va a crecer la nariz. ¿Le crecería o no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué es eso?! ¡El guau guau! ¡El gato miau! ¡La paloma rú! ¡El pavo glu glu glu! ¡El gallo cocoroco! ¡Y la gallina co! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! Si pulsas ese botón, se restará un año de tu vida Pero recibirás 100.000 dólares Tío, para. ¿Quieres parar? Colombia con estrellas Colombia con marca de agua Rumania Clon de Rumania Rumania con marca de agua Estamos trabajando en vivo, acaba de haber un accidente Disculpe señor, ¿chocó? No, soy un transformer, pelotudo Yo, manito, me encontré un perreto Di algo basado, perreto Miren amigos, volví a Pizzaplex a ver a mis amigos Ah, ahí está Roxy Roxy, a ver, échate una rola, échate una rola No, 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 no No, no, no Hey, y tú, we can join Mi mamá cuando juego Ya deja de gritarle al juego, pareces tonto, hasta el otro cuarto se escuchan tus gritos Mi mamá cuando ve la novela No, ¿por qué Ricardo Patricio? ¿Tú estás viendo? ¡Ella es tu verdadero amor! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¿Qué pasa, Nicaragua? No me siento bien ¿Ahora te sentí mejor? Sí, nunca me sentí tan bien Hi Hi Fantastic Coca-Cola-stic A mí me encanta mi chocolate En mi opinión, tu chocolate sabe a caca Es mi chocolate Nadie se mete con mi chocolate Te vas a comer mi chocolate Gobierno gobierna Con sus piernas Hay leche y sal Traeme esa polenta Que come Mickey Mouse En los años setenta Oh, sí, vamos Vamos a subir Oh, no Llego tarde a la escuela Espera Ya estoy ruco No tengo por qué ir a la escuela Espera Yo soy el profesor Si tienes Tres dólares Tres dólares Y quitas dos ¿Cuántos dólares Tendrás? ¿26? No le tengo miedo a nada Pero esa cosa Me cago en las patas ¿Por qué? ¿Por qué hitonas? ¿Por qué? ¿Por qué hitonas con más? ¿Por qué? ¡